Vivió hasta los 20 años en San Martín. Pronto adoptó como suyo el barrio de Villa Urquiza. Fue allí donde cursó y donde inició sus clases de teatro. Con Claudio Ciafone, incorporándose más tarde a las clases del director Hugo Midón. Cursó la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires hasta el segundo y después. Empezó la de asistente materno infantil. Se presentó a un castín organizado por Canal 13 para una tira. Aunque finalmente no se incorporó en ese programa. Tiempo después tuvo su oportunidad en el ciclo infantil El Agujerito Sin Fin. Luego fue el turno de Montaña Rusa. Novela que le dio popularidad y que también se representó en los teatros Broadway y Radio City de Mar del Plata.